Hola, soy Ángeles Hinojosa y me dedico básicamente al mundo de los niños desde hace más de 20 años estoy trabajando intentando crear conciencia sobre el mundo del nacimiento realmente todo este trabajo mío parte del reversing o la técnica de crecimiento personal y de recuperación de memorias con la cual recupere mi memoria de nacimiento hace ahora unos 20 años me impactó tanto entender que un bebé cuando está naciendo puede tomar decisiones importantes que pensé que esto había que cambiarlo desde entonces sigo investigando y trabajando con las lecciones de otros maestros, otros investigadores que llevan años, años publicando que los niños cuando están naciendo y cuando se están festando están elaborando de alguna forma su carácter y su personalidad con todas las experiencias que reciben a través de su madre quiero hoy dar voz a todos esos autores de los que yo he aprendido para que sean ustedes testigos de todo lo que ellos vienen adentrando desde hace muchos años los nueve meses que el bebé está en el útero se impregna de las experiencias que vive a través de su madre y éstas le van dejando pistas de lo que es vivir cuidar esa época es vital para el bienestar de cada criatura que se gesta la mayoría de las mujeres no sospechan la influencia que tiene su forma de vivir en el niño que llevan dentro se imaginan que su hijo tiene una existencia absolutamente independiente de ellas la naturaleza del niño ya está determinada al nacer y si esta naturaleza es defectuosa los educadores, profesores, médicos y psiquiatras no podrán hacer nada o casi nada sus descubrimientos fueron probados científicamente en el laboratorio de fisiología de la Sorbona y dieron lugar a reconocimientos en la Academia de Ciencias y la Academia de Medicina de París en 1957 y 1960 Alfred Tomatis dice que un bebé gestándose en el vientre de una madre desequilibrada o asustada es un proyectil lanzado al vacío sin rumbo y sin posibilidad de retorno en la década de los 70 María Luisa Ucher colabora con los doctores Le Bogué y Odin e inician un estudio que más tarde la ciencia avalaría en el que demuestran que las canciones escuchadas intraútero producen vibraciones beneficiosas para la salud del bebé el derecho incontestable, fundamental y primordial del ser humano es el de la confirmación afectiva de su ser desde su concepción aunque de desarrollo muy reciente, la psicología prenatal es una disciplina que comienza a aportar evidencias sobre la influencia de las emociones de la madre en el feto y cómo la vida emocional se inicia en el útero está comprobado científicamente que los fetos no sólo sienten dolor sino que éste es más intenso que el de un adulto el feto va a estar especialmente desprotegido para todo aquello que le hagamos dentro del útero durante varias semanas los fetos y los recién nacidos tienen los mecanismos de transmisión del dolor pero no los mecanismos de inhibición por lo cual están en una situación que se llama de hiperalgesia fisiológica cualquier estímulo les va a doler más nuestras experiencias tempranas durante la concepción la vida prenatal, el nacimiento y el periodo neonatal son parte de nuestro ser y marcan profundamente quienes seremos todo lo que sucede en momentos tan tempranos queda memorizado en sus células todos los miedos, depresiones e inquietudes de la madre en cinta se imprimen en el feto y moldean su personalidad básica hola, hello, I'm Dr. Thomas Booney I'm a psychiatrist in Toronto, Canada and also the author of the best-selling book The Secret Life of the Unborn Child and I'll be speaking about the new science of pre- and perinatal psychology how everything that the mother eats, drinks, inhales the kinds of thoughts she has the anxieties or stresses that she undergoes during pregnancy how all these things influence the development of the unborn child and so this is really a very important developmental period from conception to birth and the few years after birth that most of psychology has really neglected for a very very long time and I think it's time that we really knew more about this The baby can't be completely disconnected from the experience that his mother is living and the baby is living the experience through what his mother is living and it's going to acquire his memories and make his registries depending on how his mother is living in the situation that he is living There are some ingredients that as a world society or as any society or any family we have to strive for and I would begin with pregnancy We know now so well scientifically the great importance of every step of the way every day of pregnancy because the whole body is being created around what's happening and if what's happening around us in our mother's womb is violence or danger or rejection or depression then our body gets constructed for that purpose Many adults have that ignorance They think that perhaps after the baby is born it will have enough brain power to understand anything but what they need to understand the whole world needs to know this but doesn't seem to know it yet is that the baby in the womb is always conscious you cannot just start over and begin there there is no way to go back to the beginning and do it over better It recognizes perfectly and also, at a level scientific level, it is already very tested It knows your voice, it knows a lot of things it knows many more things than what we think and also, it knows that you are his father that you treat him with affection, that you took him that you really took him so that you also create a conscious program in the child and those programs are really with us all the time Graham Farren, who was the first one that started with all the natal traumas and this, he, somehow, tells that he, in a situation of deep relaxation he came to know that there was no struggle in the moment of the conception that the espermatozoide was the one that really, as we say, penetrated the ovum that, in the reverse, he felt that the ovum was the one that really opened the espermatozoide and then, that came out many years later and scientifically, in some way, it was much more later than what he really saw in that deep relaxation experience The birth of the baby is the culmination of the birth of the baby The birth of the baby is the culmination of the birth of the baby The birth of the baby is the culmination of the birth of the baby The baby was the one who started his adventure and only he knows when he is prepared to conclude interrumpir su trabajo es una falta de respeto que le dejara la sensación para siempre de que nadie le tiene en cuenta y que sus decisiones no son respetadas A través de sus obras, Frédéric Le Voyeur demostró que el ambiente emocional del nacimiento produce un profundo impacto sobre la vida del individuo Sus observaciones sobre la violencia que se ejercía con el recién nacido pusieron en alerta a muchos profesionales y progenitores tal y como nos cuenta en su libro Nacimiento sin violencia La cesárea planificada debe hacerse solo después del comienzo del trabajo de parto Eso significa que el bebé está maduro y que él mismo decide cuando comienza el nacimiento La civilización comenzará el día en que la preocupación por el bienestar de los recién nacidos prevalezca sobre cualquier otra consideración Eva Reich dice La ciencia oficial ha ignorado el trabajo de William Reich porque la psiquiatría del futuro es prevenir la neurosis en los niños En el parto actual, el esfuerzo y conocimiento de la mujer se ignora El vínculo orgánico directo con el feto se sustituye por las máquinas y el conocimiento de los profesionales Wagner dice Para los profesionales de obstetricia, el no haber visto nunca un parto natural es el problema ¿Cómo funciona para los profesionales? ¿Cómo funciona para los niños que son cesárean bornes? ¿Qué pasa ahí? We have to distinguish Some people say I'm cesárean born But the cesárean section was preceded by 50 hours of difficult delivery When the mother and the child almost died and they were rescued in the last moment So we have to distinguish between what's called emergency cesárean That's interesting And elective or non-labour cesárean So when we work with people who are cesárean born Whether it's elective or emergency cesárean Then they simply relive what the original situation was So for an elective cesárean then the experience involves open wounds, gushing blood And the sense of being sort of cheated out Taken out of a situation Which is quite a different pattern from struggling and getting out It's not, it's not a solution It just presents a different A different A different type of problem We can say that the basis of our strategy for survival Podemos decir que las bases de nuestras estrategias para la sobrevivencia Para dominar la naturaleza Fue dominar la naturaleza Así es como nuestro condicionamiento cultural dominante En España En España esta cifra se multiplica por dos Hay un 25% de partos por cesárea ¿Va a decirme que una de cada cuatro mujeres españolas no puede parir? Hay 10 países en Europa que pierden menos bebés en el momento del parto que España Y estas son las estadísticas oficiales de la Organización Mundial de la Salud Que deberían ser muy buenas estadísticas O sea, que España no puede decir Debemos continuar por este camino porque tenemos buenos resultados No tenéis buenos resultados Y los países que están perdiendo menos mujeres y bebés en Europa Son los países del norte Los que tienen matronas y no médicos en los partos Y en los que hay mucha menos medicalización Los bebés son perfectamente conscientes Sufren todo, se enteran de todo Lo pueden pasar muy bien y lo pueden pasar muy mal Para la mayoría de los bebés El que nada más nacer se les separe de su madre O incluso se les lleve a otra sala O incluso se les lleve a una incubadora Sin que haya ningún familiar y nadie que les explique lo que está pasando Es absolutamente angustioso Lo que uno de los grandes cosas es que el primer momento que el bebé es born Es opostos por ser tomado de la womb Y luego, pues, pues, lo que se les gusta a la boca Y las cosas que se les gustó a la boca Por lo que siempre hay que tenerlos para tener mucus, o para hacer esto, 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 o para hacer esto. Y luego, weigh it y measure it, que no está haciendo a nadie más bien, a weigh and measure a baby en esa increíble sensibilidad de tiempo en su vida. I mean, por lo que? La Bureau de Statistica o algo así, no uno nunca se siente de nuevo. O tal vez, porque ellos quieren saber qué es la astrología o algo, pero no va a hacer el bebé ni bueno para ser weigh and measured, whatsoever. What it needs, is to be in its mother's arms, and the mother, even more so, needs to have the baby in her arms, so as to have this, this beautiful moment of falling in love, which is all choreographed by these exquisitely evolved hormones, which make it happen right away. El abandono del único lugar conocido, ha de ser respetado y cuidado al máximo. El bebé tiene que pasar del útero al espacio que existe entre el pubis y los senos de su madre. Ese es el único lugar que le permitirá entender que sigue en casa. Si no corre peligro de muerte, no hay razón para que lo separen de su madre en ningún momento. Jamás, ni en nuestros sueños más retorcidos, pensamos que seríamos capaces de designar sustitutos que fueran tan crueles con sus hijos como las auténticas madres. La ausencia de vinculación con sus crías hace que no sean capaces de interactuar socialmente con ellas. Una de las madres aplastó la cara de su cría contra el suelo y comenzó a comerle los pies y dedos. Otra machacó la cabeza de la cría. El resto simplemente las ignoró. John Bolby describe el proceso por el cual el infante desarrolla un firme apego o unión a su madre dentro de los primeros seis meses de vida que si se rompe causaría serias consecuencias. Conrad Lorenz observó que al nacer las aves y romper sus cascarones existía un periodo crítico por el cual mostraban un fuerte lazo con sus madres o con el primer ser que veían a su lado. A esto le llamó impronta. Lorenz también desarrolla el concepto de impregnación o fijación irreversible de un animal recién nacido con el primer ser vivo con el que tiene contacto al nacer. Todo se ha previsto de tal modo que estos patitos sólo han visto a un único ser vivo desde el día de su nacimiento, Conrad Lorenz. Los patitos lo toman por su madre y lo convierten en el objeto de su fijación. Los animales obsesionados con Lorenz lo siguen haga lo que haga, vaya a donde vaya y sea cual sea su medio de transporte. Estos curiosos paseos a la cabeza de su curiosa familia le valdrán a Conrad Lorenz el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1973. El período nada más salir del huevo es crítico. Es cuando el pollo establece la identidad de sus padres y los padres identifican a los pollos como suyos. Desde el momento en que un bebé es nacido nos declaramos la guerra sobre él y nos imediatamente, coachados por estos expertos y por nuestras mamas y por la sociedad alrededor de nosotros no por nuestras propias emociones, oprimos el bebé. Nosotros tomamos un tipo de guerra de willes y el bebé está lleno y lleno y decimos que no, tiene que ser cuatro horas entre la comida. Es decir, que de alguna manera el cerebro del recién nacido viene preparado para que nada más nacer esté despierto y lo que sucede en esas primeras horas de vida quede muy grabado en su memoria y sea el inicio del proceso de apego. Cada vez que una madre y un bebé se encuentran después de un parto fisiológico no intervenido tenemos un escenario neuroquímico muy específico y de alguna manera irrepetible. El cerebro de la madre va a estar bañado de unas hormonas y el cerebro del bebé de otras. Y todo esto con una única finalidad y es que madre y bebé se encuentren y se enamoren. Lo que la naturaleza ha previsto es que el cerebro de la madre esté bañado de oxitocina endógena y de endorfinas. Es decir, que tenga una sensación amorosa muy profunda y una sensación de bienestar muy importante. El bebé intrauterino vive desde el principio de sus tiempos tiene nueve meses de vida cuando nace que a mí me hace mucha gracia lo de decir que un niño al día siguiente va a nacer tiene un día de vida porque, claro, lleva nueve meses vivo viviendo sus experiencias. Sea como sea el espacio puede ser más agradable, más cálido puede ser más tortuoso, más angustioso cada mujer vive una situación diferente cada embarazo es un mundo, cada embarazo cada gestación es diferente pero sea como sea el bebé ese es el mundo que conoce no conoce a otro y cuando nace lo pierde y ese bebé ha vivido siempre para empezar en compañía jamás ha estado solo no sabe lo que es estar solo y después muchas veces cuando el bebé nace queremos ponerlo en la habitación oscurita y que no oiga nada para que no se moleste cuando el bebé ha estado todo el tiempo con toda la jarana que hemos tenido nosotros si hemos estado en una fiesta no sé si hemos estado en una comida el bebé oía y sentía y vivía todo lo que la madre vivía después pretendemos que esté solo no sabe estar solo es más, ningún bebé viene preparado para estar solo, ninguno un bebé necesita vitalmente primero un cuerpo donde alojarse vitalmente y segundo el ambiente que conoce que es lo que él ha vivido las necesidades de los cachorros mamíferos son básicamente tres la protección del calor y el alimento y para eso necesitan a sus madres y a sus padres durante la primera fase de su crianza y bueno llegó a decir según Freud que si los simios están enganchados a sus madres a sus siete años básicamente era por el alimento y no por otra cosa que la protección no era tan importante y esto lo destruyó y esta teoría lo destruyó Harry Harlow que es este señor con gafas que está allí Harry Harlow lo que hizo fue separar a monito resus nada más nacer de sus madres y entonces las puso frente a madres artificiales os voy a hacer un inciso esto hoy en día se considera antiético se considera antiético separar monito recién nacido de sus madres sin embargo en algunos hospitales nacen niños prenaturos y se separan de sus padres y nadie lo considera antiético pero bueno esto ahora mismo no se puede hacer las organizaciones internacionales de defensa de los animales lo prohíben las de los seres humanos se ven que no pero el hecho es que los separó los separó y él pensó los puso frente a dos madres artificiales una que era una madre de contacto entonces ahí el cachorrito pues se sentía protegido y otra una madre que tenía un biberón aquí en el gaznate y entonces una base artificial de alambre entonces él pensaba que el 50% del tiempo este cachorrito estaría con la madre que le ofrecía protección y el 50% del tiempo estaría con la madre que le ofrecía alimento y lo que se encontró fue esto el 95% del tiempo estos pequeños monitos resus estaban abrazados a la madre del contacto que solo le daba contacto porque no lo cogía ni hacía nada ni se movía y cuando no podía más de hambre sin soltar los pies del contacto o de la madre del contacto se ponía a chupar del biberón esto ya llamó poderosamente la atención y estamos hablando de unos seres mucho más independientes que nuestros cachorros porque nuestros hijos los dejas en el suelo y ahí se quedan y en cambio estos los dejas en el suelo y se encaraman a su madre y estos necesitan de 3 a 7 años a sus madres simplemente o básicamente por la protección además de para ser alimentados si no es perturbado o interrumpido es capaz de arquear la espalda hacer movimientos con las manos rectar hacia el pecho y mamar sin ayuda de ninguna clase en el transcurso de una hora desde su nacimiento de hecho si se le ayudara sería peor los movimientos y comportamientos están programados en el cerebro diseñados para la supervivencia porque esta supervivencia depende del amamantamiento y el éxito de la lactancia materna depende de que se encuentre en el lugar adecuado en su hábitat el recién nacido puede parecer un ser indefenso pero despliega una impresionante y focalizada actividad motriz que le lleva sin la ayuda de la madre al pezón hábitat nido el hábitat es el lugar en el que se realiza una ocupación donde un comportamiento es capaz de expresarse la cuestión clave es que el hábitat puede variar y regular el comportamiento el comportamiento se adecua al hábitat el nido por su parte se refiere a las necesidades biológicas básicas los biólogos han demostrado que a diferencia de lo que antes se pensaba el mamífero en desarrollo tiene una batería de programas perfectamente desarrollados de comportamientos apropiados para el hábitat en el que se encuentra podríamos pensar que el recién nacido es un ser indefenso pero hace lo que está diseñado para hacer según su programa que está en el diencefalo hábitat nido es exactamente lo mismo que su casa y su comportamiento y por explicarlo de forma simple lo que usted hace su comportamiento y su existencia depende del lugar en donde esté es importante entender que ambas cosas están fuertemente ligadas entre sí en cuanto a la transición el proceso de vinculación comienza inmediatamente después del nacimiento y puede ser fácilmente perturbado por cualquier intervención aquí el problema el gran problema es la separación porque cuando sacamos al bebé del hábitat que le es propio provocamos la aparición de un nuevo comportamiento y la activación de un programa diferente la respuesta universal de cualquier mamífero a la separación es la de protesta desesperación la protesta es una actividad intensa la protesta es una actividad intensa tengo que volver con mi madre he perdido a mi madre y cuando se prolonga llega la desesperación básicamente su sistema se cierra para sobrevivir todo el tiempo que sea posible hasta recuperar de nuevo a la madre y este es el programa de defensa diseñado para la supervivencia no para el crecimiento y funciona desactivando el programa de nutrición y el de reproducción así la separación es lo peor de lo peor que le puede ocurrir a alguien al nacer ¿cómo cree que influye la separación entre mamá y bebé, o sea la ruptura del vínculo en la depresión postparto y en la depresión neonatal en el bebé? son temas nuevos, preocupaciones nuevas a las que hace 50 años nadie pensaba porque desde hace miles de años desde el principio de la socialización de los partos es decir, desde el momento de la revolución neolítica que comporta la dominación de la naturaleza en todos sus aspectos no fue únicamente una cuestión que afectara a la agricultura o la ganadería sino que la revolución neolítica comportó el control de los episodios de la reproducción humana y en particular de la acusación concretamente del parto de modo que desde ese período es decir, desde hace varios meses de años uno de los efectos de las creencias y los rituales en torno al período del nacimiento más o menos igual en todo con algunas variaciones según los detalles pero poco importantes los efectos que eso provocó fueron siempre el hecho de separar a la madre del recién nacido de retardar la iniciación de la lactancia materna y retrasar el inicio de la lactancia materna necesitamos la aparición de métodos científicos sofisticados surtout a partir de los años 1970 concretamente a partir de los años 1970 para ayudarnos a comprender cosas extremadamente simples como que por ejemplo de entrada el recién nacido necesita a su madre y eso lo aprendimos con la ayuda de diferentes perspectivas y luego los efectos de esta relación madre-bebé, etc. y se vio que el recién nacido necesita a su madre pero también aprendimos que justo después del nacimiento la madre también necesita el recién nacido necesita este contacto con el recién nacido para poder segregar fácilmente esta hormona necesaria para el alumbramiento de la placenta y estos son los avances científicos que súbitamente replantearon todas estas creencias efectuales y eso explica que la pregunta que acabáis de plantear sea una pregunta nueva la segunda respuesta es la pura y la sacó porque hace 50 años a nadie se le hubiera ocurrido plantear hemos querido dar voz a las mujeres que han tenido partos diferentes con distintas experiencias ellas nos explican cómo lo vivieron y cómo se manifiestan en sus hijos las secuelas de las diferentes vivencias tengo tres hijos y bueno aunque han sido los tres partos vaginales han sido muy diferentes mi primer parto fue un parto inducido con oxitocina por meconio y bueno un parto muy instrumentalizado muy medicalizado y separación después del parto esto tiene mucha relación con la personalidad de mi hija porque ya considero que es una persona que reclama mucho de mi atención necesita constantemente muestra de cariño por mi parte está muy unida a mí emocionalmente considero que necesita siempre una aprobación de alguien siempre le cuesta arrancar de tomar sus propias decisiones necesita que alguien le apoye sentirse sostenida sentirse como que no es dueña de su decisión ahí le veo como un poco que le robaron su nacimiento en ese momento que le robaron el decidir cuando quería nacer con el tercer nacimiento igual nació en casa su padre lo recibió cuando nació en seguida lo coge en mi pecho haciendo piel con piel y bueno mi hijo pequeño es todo amor es una persona muy segura con mucho temperamento pero muy segura de lo que hace de donde está muy posicionado en la vida y muy amoroso mi primer parto también fue muy medicalizado me pusieron oxitocina yo pedí la epidural episiotomía nació mi niña al final en quirófano me la sacaron con force separación y bueno pues varios días después me fui para mi casa con una depresión postparto y un bebé al que cuidar bueno yo recuerdo que ella la primera vez que la vi sonreír voluntariamente tenía dos meses y medio miro sus fotos y la veo con el ceño fruncido así un poco como enfadada o ausente que es una niña que pide mucha atención por mi parte le cuesta se frustra porque empieza algo y cree que no lo puede terminar sola pide la ayuda sin embargo mi segundo parto pues fue fisiológico yo que me quedé en casa cuando empezaron las contracciones y al llegar al hospital estaba en dilatación completa entonces pues no no fue fisiológico no hubo nada y y el vínculo los cuidados fueron muy diferentes él duerme conmigo desde que nació mi niña con cinco meses la pasé a su habitación y cuando mi niño tenía cinco meses yo me echaba la mano a la cabeza me decía como hice yo con mi niña para sacarla de la habitación con cinco meses la lactancia hoy en día que tiene tres años y medio pues sigue adelante y también es un niño muy confiado en sí mismo muy posicionado tiene las cosas clarísimas sí sí totalmente y muy amoroso también sí yo noto muchísimo la diferencia mi mamá de una niña de diez años y un niño de cuatro y también tuve partos que a pesar de ser dos partos en hospital y medicalizados fueron muy distintos yo siento que mi primer parto lo viví sin sentirme la protagonista de él no es como me sentí como una marioneta en la que podían manejarme al antojo de todo el que rondaba por allí tanto a mí como como a mi hija porque éramos las dos que estábamos viviendo el proceso no creo que eso a ella de alguna forma le ha condicionado en su carácter porque bueno el parto mi siguiente parto si fue distinto en el sentido de que yo era más consciente de todo lo que estaba ocurriendo y me sentía respetada no simplemente el hecho de que me mirasen a la cara cuando me iban a hacer cualquier tipo de intervención me pidiesen permiso y contasen con con mi decisión me hacía sentir más consciente no y más entregada al proceso que recuerdo así con más fuerza no a pesar de de casi cinco años después es el momento en el que me pusieron a mi bebé en brazos que fue un momento que no pude vivir con con mi otra hija porque se la llevaron nada más nacer sólo me lo acercaron un segundo va a darle un beso ese momento siempre fue muy amargo a pesar de que tenía que estar muy feliz porque había nacido y todo había salido bien como la sensación de que te ponen un caramelo en la boca y no te dejan saborearlo entonces cuando me pusieron a mi hijo rompía a llorar de alegría por supuesto pero también lloraba porque sentí que eso no lo había vivido con mi otra hija y sentí de pronto como una rabia de que injusto que nos hayan robado esto no estos momentos que eran sólo mío y de ellas sobre todo porque no no había ninguna ninguna justificación médica y bueno a día de hoy pues son niños muy distintos son niños que tienen necesidades distintas y yo entiendo que sí que esto puede puede tener mucho que ver con su forma de nacer yo soy mamá de dos niños uno de casi 13 y otros de 11 y han sido dos nacimientos dos partos completamente diferentes el primer parto fue lo que a mí me dijeron que debía ser entonces fue un parto muy instrumentalizado en aquel momento así debían ser todos los partes me llevé todo el protocolo que se hacía y me gustaría centrarme más por la comparación con mis hijos en cómo es ellos se portaron luego se comportaron más bien dicho el primero con el nacimiento tan instrumentalizado tuvo muchísimos cólicos tuvo muchísima dificultad para conciliar el sueño hasta los siete años más introvertido con miedo el segundo fue un parto completamente natural fue bestial brutal porque de no estar de parto a estar de parto pues pasaron apenas dos horas y me llamó muchísimo la atención que en ese parto tan respetado de noche con libertad para parir mi hijo nació sin llorar cosa que el otro lloraba muchísimo con los ojos muy abiertos muy atentos mirando a ver qué pasaba y buscando a su mamá y a su papá no tuvo cólicos nunca ha tenido miedo para dormir solo súper independiente con muchísima iniciativa tan independiente su primera palabra no fue ni mamá ni papá era yo hito no sabíamos lo que era hasta que nos dimos cuenta que era yo solito siempre decía yo hito yo hito hasta que nos dimos cuenta que era yo solito entonces en ese aspecto pues si miguel ha sido muchísimo más independiente con muchísima seguridad con muchísima iniciativa le cuesta mucho aceptar las normas del colegio es algo que me llama mucho la diferencia con el otro el otro se somete muy bien a las normas a la estructura y miguel no entiende por qué tiene que ser igual a todos yo creo que también viene condicionado por la forma en que en que nací y la diferencia y con esta intervención desde sus primeros días muy nerviosa muy sensible a todo siempre cerquita mío porque no me intenta demanda todo y sin embargo siempre fue muy sensible muy de de llorar muy irritable enseguida por por todo a pesar de que estuvimos siempre con ella y la diferencia con eso o sea es que bueno aparte era nació y enseguida estuvo al lado mío no en el pecho el pecho se cogió enseguida con la otra fue difícil instalar la adaptancia con ella bueno pues no desde el principio ningún problema para mamá y súper tranquila muy feliz siempre está no o sea de mal no lo que tiene que mandar pero no 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 son esos santos desesperados hija tiene tres años y medio todavía la noche o eso se despierta por unos santos desesperados que no se salen que vienen no y un poco esa la diferencia evidentemente tuve una presenta previa y bueno pues era necesaria necesaria en este caso todo el proceso fue bastante bueno estuvimos una rotura de vínculo 10 días en la incubadora yo hasta que no pasaron dos días no no puede conocerla y con ella pues ha sido un parto en casa no me separado de ella prácticamente todavía mentira dos horas ayer pero pero la verdad es que la relación es totalmente distinta y y ellos son o sea ellas son totalmente distintas arián tiene un nivel de frustración muy alto enseguida siempre ha sido muy nervioso también como te pasaba a ti ella lloraba mucho porque ella estaba siempre de tan mal humor no quería nunca estar con nadie y es que ni siquiera conmigo de hecho todavía ahora ya estamos trabajando mucho el vínculo con ella y ahora sí que quiere compartir conmigo y me demanda más pero la verdad es que son totalmente distintas y veces muy tranquila muy segura muy muy amorosa tiene tiene no quiero decir que ella no sea amorosa pero es mucho más desconfiada no quiere que se le acerque a cualquier persona incluso si alguien se le dirige ya pone la mirada no está de desconfianza y a ver qué me va a decir y depende de lo que me diga yo hago no hago sin embargo ella no ella todo el que se le acerca si está junto con la mami es bienvenido y la verdad es que los terrores nocturnos también continúan todavía hoy y supongo que es debido a todo lo que la pobre tuvo que pasar para ella tuvo que ser muy duro pasar todo eso sola sin su madre y sin su la falta de tacto y de respeto que se produce continuamente aunque no sea para ellos es algo normal es algo rutinario del nacimiento de un bebé y para ese bebé es algo único y que realmente nos está respetando y se está tratando con el amor y la manera de crianza también para mí ha sido muy distinta a la vez del parto porque con ariana está completamente desconectada para mí tuve que hacer un esfuerzo muy grande para entenderla para poder descubrir sus necesidades básicas incluso y con ella es que es algo que bueno sale solo el vínculo es mucho más fuerte y mucho más incluso algo que todavía me cuesta decir pero que es algo muy impactante el olor de ariana me daba asco o sea era olerla y era como me molestaba y el olor de Iberta o sea es que la primera noche para poder relajarme a ella era como un subidón es increíble y ahora ahora ariana cuando yo me hace comerla ya no me molesta o sea ya es como que huele muy parecido al bebé y puede parecer una tontería pero es muy importante por lo menos para mí lo ha sido mi primera hija Keral nació hace tres años y cinco meses y bueno me realizaron una inducción encubierta en la semana 40 más seis días con unas condiciones de cervix totalmente desfavorables como madre primeriza cedí ya que el ginecólogo consideraba que en la semana 41 había riesgo para mi bebé bueno evidentemente pues estas malas prácticas acabaron en una cesárea innecesaria y bueno y que como me sentí pues me sentí defraudada me sentí engañada y bueno sentí que me habían robado mi parto y el nacimiento de mi bebé claro bueno debido a esta experiencia pues yo tenía muy claro que quería tener otro bebé entonces empecé a documentarme para que mi siguiente embarazo mi siguiente parto no me sucediera nada parecido a esto bueno entonces yo pues me quedé embarazada y empecé el seguimiento por privado del embarazo y en la semana 29 decidí cambiarme a la seguridad social y con la seguridad social pues todo fue muy respetado el embarazo seguía su curso y un buen día en la semana 40 más 6 empecé a sentir contracciones y me puse muy contenta porque en mi primer embarazo pues no ni si quería sentirlas y yo sabía que mi cuerpo pues estaba empezando a trabajar y estaba trabajando bien así que bueno tuvimos un parto precioso súper respetado y con un equipo de comadronas y una llevadora que me respetaron en todo momento sin empeciotomía y bueno una niña que pesó 3,720 kg más grande incluso que la primera y bueno me sentí súper feliz y súper contenta lo que más me gustaría es poder ser uno de esos partos que estabais contando poder tener uno de esos partos que estabais comentando anteriormente en el que el niño pues nace libre decide cuándo nacer podemos hacerlo juntos no tenemos no tenemos muchas prisas muchas voces muchos focos muchas herramientas creo que se ha recibido por mí quiero que se ha recibido por su papá quizá mi hermana alguien de la saga otra mujer de la saga que quiera darle la bienvenida y me gustaría que se respetara eso que se respetara mi poder para poder parir y el suyo para poder nacer entonces es lo único que sueño ahora mismo Hola soy Elena estoy embarazada de 24 semanas soy psicóloga clínica y trabajo en un centro atendiendo a niños, niñas, adolescentes y familias al personal que interviene en los partos me gustaría pedirle respeto respeto por los tiempos de mi hija el momento en el que ella decida nacer el tiempo que ella necesite para nacer y necesitemos y que puedan manifestar y mostrar confianza en que tanto mi hija como yo podemos y tenemos que llevar este momento a cabo no quiero acabar este documento sin hacer un reconocimiento a una persona que ha sido muy importante en todo el cambio del trabajo de parto en España desde el Ministerio de Sanidad Concha Colomer impulsó la estrategia de atención al parto nada había sido igual sin ella ella atendió, nos dio entrada y nos dio voz a todos los profesionales y asociaciones por ello nos sentimos muy reconocidos, muy considerados y queremos agradecer desde aquí todo el trabajo que hizo gracias Concha, desde el lugar donde estés queremos devolverte algo del amor que recibimos de ti realmente en la estrategia se fue un ángel y nos llegó otro Isabel Espiga entró relevando a Concha Colomer y desde entonces ha estado acompañándonos, liderando y ocupándose de todos los profesionales que formábamos parte de la estrategia queremos dar un agradecimiento inmenso por todos estos años de compañía, de atención y de lucha para que los niños nazcan mejor y las mujeres puedan parir con más dignidad desde el Ministerio se está haciendo un gran trabajo y esperamos que ahora que se marcha ella alguien recoja su testigo y continúe liderando esto hasta que en España logremos que esto sea una realidad Necesitamos un cambio de paradigma La primera cosa que hay que hacer es cambiar como los bebés nacen Para cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar la manera en que los bebés nacen Mi madre, mi madre me parió a mí, todas paren en mi casa, yo también quiero parir Yo quiero parir tranquila, que nadie me meta un risa, que mi chico esté conmigo, por si hay lágrimas sonrisas Mi mamá de mi mamá, 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 mi mamá Si pides yo te doy tetas, si lloras te cojo el brazo, que gusto darte un abrazo, quiero a ti en bicicleta María no tiene niños, pero ella también es madre, vuelve con su cariño, a quien se pone delante Mi mamá de mi mamá, 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 mi mamá Amar chica, amar mi tú, 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 tú ¡Gracias! ¡Gracias!